Te vas dulce bien con tu nuevo querer Para mí no habrá luz en mi eterno sufrir Y por siempre estaré recordando tu amor Recordando que me juraste Que me amarías hasta la muerte Recordando aquellas noches Cuando me amabas tan tiernamente Y llorando porque te has ido Y en brazos de otro me olvidarán Recordando que me juraste Que me amarías hasta la muerte Recordando aquellas noches Cuando me amabas tan tiernamente Y llorando porque te has ido Y en brazos de otro me olvidarán Me olvidarás Me olvidarás Y en brazos de otro me olvidarán Y en brazos de otro me olvidarán Y en brazos de otro me olvidarán